Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Guzmán, trabajo para el Center for Global Development y es un placer para mí hablar un poco sobre la financiación para la prevención, preparación y respuesta a las pandemias. Primero, hay que tener muy claro de qué estamos hablando, porque en esta financiación se incluyen diferentes estadios, está la prevención, la preparación y la respuesta, que tiene que ver cómo mitigar el riesgo de que se cree un brote pandémico o el fortalecimiento del sistema de salud para identificar tempranamente un brote pandémico o la respuesta, por supuesto, una vez el brote pandémico ha sido identificado. Esto tiene, por supuesto, una asociación muy importante con un sistema de salud funcionante, con vigilancia epidemiológica, con tener clínicas, hospitales, con tener mecanismos de identificación, mecanismos de reporte, sistemas de información, tiene que ver con laboratorios especializados. Entonces, dentro de estos estadios hay un alcance bastante amplio y a menos que se acuerde cuál es el alcance, es difícil ponerle un número o un valor en dinero a ese alcance. Lo segundo es que, por supuesto, existen diferentes niveles de preparación, de prevención y de respuesta. Existe el nivel nacional, el nivel regional y el nivel global. Algunas pandemias, como la COVID-19, son de alcance global, pero otras, como el SARS, el SARS o el Mars, no tuvieron ese alcance y fueron más brotes regionales. Y algunos otros existen unos brotes nacionales. Finalmente, el alcance tiene que ver con, es diferente, existe un alcance donde incluye solamente salud humana, otro el concepto de One Health, el concepto de salud de humana, animal y del medio ambiente. El punto central es que tenemos que definir qué es lo que significa la prevención, preparación y respuesta de pandemias, a qué nivel, para poder definir su costo. Todas estas financiaciones tienen un concepto común, central, importante, es que son bienes públicos, es decir, todos estamos mejor si no existe una pandemia, todos estamos mejor si se detecta una pandemia tempranamente, todos estamos mejor si se contiene una pandemia. Y eso, ¿qué significa un bien público? Es un bien público, es que está disponible para todos, o sea, un sistema de vigilancia epidemiológica funcionante, beneficia a todos, beneficia al país que lo tiene, así como el país que no lo tiene. Y otro punto importante es que no existe rivalidad en el consumo. Si yo utilizo ese sistema de salud y me beneficio de él, no significa que mi vecino deje de beneficiarse. Existen todos estos bienes públicos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Uno de los ejemplos claros es el sol, el sol todo nos beneficiamos, no se gasta, si yo tomo rayos de sol al otro también le toca. Y podemos también decir que la salud pública es un bien público. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo yo que son importantes estos conceptos? Porque por el hecho de que no están claros los beneficiarios, existe una financiación inferior a la que se debe haber. No existe financiación privada de la misma manera, se requiere financiación pública, incluso la financiación pública no es suficiente que sea financiación nacional. En ese orden de ideas, hablando de dónde viene esta financiación para estos temas, existe una financiación primordialmente del país, del presupuesto nacional. Vimos cómo se movilizaron para la respuesta a muchísimos dineros en muchos países, en la COVID-19, pero como vemos, también existe financiación a los laboratorios públicos, financiación a sistemas de vigilancia, etcétera. Las empresas también tienen algo de financiación a nivel nacional, en sistemas de salud, que tienen que ver principalmente con sistemas privados, con pago de bolsillo alto. Pero como decíamos, la financiación nacional no es suficiente por ser un bien público y la financiación internacional es requerida. Allí existen instituciones de financiación como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como bancos regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Existe también dinero de las Naciones Unidas, especialmente de la Organización Mundial para la Salud. Algunos fondos verticales que se crearon previamente para algunas enfermedades particulares, como la malaria o el SIDA, involucraron ahora en el trabajo de la respuesta a las pandemias y la prevención y la preparación. El Fondo Global, Gavi, como sabemos, fue la entidad líder en COVAX. Y CEPI, que es investigación y desarrollo de medidas para poder detener o poder tratar o poder prevenir pandemias. Donantes públicos bilaterales existen, países tienen agencias de financiación, agencias que entregan dinero a gobiernos uno a uno. Organizaciones filantrópicas como la Organización Rockefeller, la Organización Gates. Y empresas, que acá viene otro punto importante, es que por lo general no invierten lo suficiente porque es un bien público. Pero al mismo tiempo vemos que cuando existen mecanismos financieros públicos, como el BARDA en Estados Unidos o como el mecanismo de financiación en el Reino Unido, lograron llegar a tener productos de respuesta a las pandemias y después hubo un retorno a la inversión bastante alto. Vemos el caso de Pfizer, vemos el caso de Merck, que desarrollaron vacunas y desarrollaron medicamentos antivirales. La pregunta es, ¿cómo se debe financiar? Y la respuesta acá es debatible. Por unos lados, algunos piensan que debe ser primordialmente un sector público que provee la financiación porque existe falla de mercado. Y otros claramente ven como empresas del sector privado se beneficiaron y el retorno a la inversión fue alto, por lo cual deberían aumentar su financiación. Pero recordemos, es un bien público. Ahora, la arquitectura es bastante dispersa. Es difícil ver, medir con ese flujo de recursos. Las entidades son muy amplias, entonces no es muy claro saber o decir cuánto se ha gastado o se debe gastar para financiación de prevención, detección y respuesta a las pandemias. Pero los estimados que tenemos son estos. Son estimados que van desde 10 billones, que lo hizo el panel G20, a 130 billones en dos años. Y acá creo que el punto esencial es, son metodologías diferentes, son alcances diferentes. Algunos incluyen más financiación nacional, como este 1.6 billones por año para 139 países. Otros incluyen más bienes públicos como desarrollo de vacunas o producción de vacunas, como los 60 billones inicialmente estimados por la Universidad de Chicago. El mensaje central es que no existe una sola cifra, existe bastante discrepancia y esa es una de las tareas en las que debemos trabajar. El fondo de pandemias es uno de los mecanismos nuevos que se creó. En este momento tuvo 2 billones de contribuciones, lanzó su primera ronda de financiación por 300 millones de dólares y estos son los países que lo financian. Si nos damos cuenta, 2 billones de dólares es mucho menor de lo que se piensa se debe tener, pero esa fue la respuesta que tuvo el mundo ante la COVID-19. No fueron más de la creación de 2 billones, de un fondo de 2 billones. Existe entonces una conversación sobre cómo aumentar la financiación a nivel nacional, regional y global. La financiación de la respuesta que creo que es la más importante de discutir porque tiene componentes muy establecidos, tiene que ser a riesgo. Es decir, hay un riesgo que debe tenerse, que debe entenderse y es que puede que algunas vacunas no funcionen, puede que algunos medicamentos se desarrollen y no funcionen, pero así debe ser para que sea una respuesta en un tiempo récord. Se habla de los primeros 100 días para desarrollo, los segundos 100 días para llevar las medidas, las tecnologías en salud a los países. Debe ser suficiente, debe ser preacordada y por supuesto no solamente estamos hablando de financiación de desarrollo de vacunas, sino que debe haber financiación para que los países una vez entren en temas de respuesta a las pandemias puedan tener acceso a capital, a flujo de capital, ya sean préstamos o ya sea cuando hay financiación con concesiones, con bajas tasas de interés o incluso financiaciones que sean subsidios, que sea automático. Esto quiere decir simplemente que no existe un acuerdo muy claro de cómo debe hacerse y esto es una tarea que se debe llevar a cabo. Mis puntos centrales son entonces que la financiación debe incluir prevención, preparación, respuesta. No es claro cuál es el alcance, debe tenerse explícito cuáles son las diferentes metodologías para calcular el costo. Sin embargo, sabemos que son bienes públicos, sabemos que debe ser una financiación no solamente nacional, sino con fuentes internacionales y por supuesto para financiación de respuesta debe tener un acuerdo previo de cómo va a ser el flujo de capital, los volúmenes de capital y los mecanismos de entrega. Son diferentes características esta financiación de respuesta a la financiación de prevención y preparación que tiene mucho que ver con fortalecimiento de sistemas de salud, con fortalecimientos de capacidades de salud pública, sistemas de vigilancia. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial.